qué tal amigos de play pro estamos listos desde el desguesadero este domingo 26 de septiembre última semana de pretemporada en categorías infantiles de ofamo hoy la tiny tot de mandriles de cuautla reciben a bulldogs dorados y la ceremonia de capitanes y y y y ¡Vamos, vamos, vamos! Por el punto extra 7 a 0 lo ganan en el inicio del encuentro Bulldogs a Mandriles Categoría Tiny Tot 7 a 0 lo ganan en el inicio del encuentro ¡Vamos! 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 Tiempo fuera por parte de Mandriles Segunda oportunidad para Mandriles Tiempo fuera por parte de 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 Mandriles a los mandriles están en primer gol en la yarda 4 por el punto extra 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 Iniciamos segundo cuarto del encuentro marcador play pro hasta el momento bulldogs lo gana a madriles 14 a 0 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos al descanso, marca el Play Pro 21 para Bulldog, 0 para Mandriles en esta categoría Tiny Tot. Iniciamos tercer cuarto del encuentro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso hace tres! ¡Acércate dos! ¡Acércate más, Ina! ¡Fuerte, Ina! ¡Fuerte, Ina! ¡Fuerte, Ina! ¡Fuerte, Ina! ¡Fuerte, Ina! ¡Fuerte, Ina! ¡Arriba! ¡Fuerte, Ina! ¡Vamos! 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 ¿Quieres agua y como una coca o algo? ¿Capitas? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Y chocolate, no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!